Si quieres peinar tu cabello en capas y que te quede de esta forma y lo mejor de todo que sea sin calor acompáñenme en este video que aquí les voy a dar uno de mis mejores trucos para peinar el cabello en capas y no dañarlo tanto en el proceso así que acompáñenme en este video Vamos a estar utilizando una pañoleta como esta, una media y nuestra moña Por aquí yo les muestro que empecé separando mi flequillo y lo que voy a hacer es que con la media voy a estar enrollando mi flequillo Miren la forma en que yo separe el flequillo, tiene que quedar como en U Con una de estas moñitas, la verdad es que no se como se llaman, pero estas moñitas hacen que no se dañe tanto el cabello Cogí la parte de atrás y la parte de adelante voy a empezar a enrollar ahora si con la media Tiene que enrollarse hacia adentro Todo este proceso yo lo hice con mi cabello completamente seco y limpio Yo se los recomiendo así pues les va a durar mucho más el peinado Con la moña vamos a estar haciendo una coleta pero que no quede tan alta Que quede más o menos como en la mitad de la cabeza Y que no quede tan apretada porque si no se les va a hacer la marca Ahora con la pañoleta vamos a estar doblando de esta forma A mí se me hace muchísimo más fácil, miren así tiene que quedar como triangular, no sé Luego ahí sí la parte de la coleta la vamos a echar hacia adelante, miren esta es la forma Y aquí les mostré que voy a estar enrollando el cabello en la pañoleta Y luego simplemente le hacen un nudito en la parte de atrás y listo queda perfecto Se van a dormir así, si ustedes quieren también lo pueden utilizar como un peinado Pero obviamente no se ponen la media al frente sino que se peinen su flequillo Y pues lo hacen como peinado y la verdad es que también queda súper lindo Y este fue el resultado en la mañana del día de hoy Por aquí les muestro, la verdad es que dura bastante el cabello A pesar de que ustedes hagan oficio, hagan todo lo que tengan que hacer en el día No se les desbarata porque pues obviamente el cabello está limpio y seco Si les queda un poquito de frizz simplemente utilizan algún aceitito en el cabello y ya La verdad es que a mí me ha encantado, es el favorito y espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!